Entonces, vamos a ver el día de hoy la primera parte de lo que son las magnitudes físicas. ¿Qué cosa es una magnitud? Es aquello que tiene un valor numérico y una medida. ¿Y qué cosa es una magnitud física? Es aquella magnitud que se puede medir con cierta precisión utilizando un instrumento de medición y por ende tiene una unidad física. Esta unidad o medida se llama unidad de medida patrón, ¿ya? No es lo mismo decir cinco metros, o sea, un número y una unidad, que decir ocho cuadernos. En ese caso, en el primer ejemplo, es una magnitud física, cinco metros. Mientras que en el segundo caso, ocho cuadernos, es un ejemplo de una magnitud simplemente, una magnitud normal o matemática, vamos a decir así, pero es magnitud. Ambos son magnitudes, pero la primera es física. ¿Por qué? Es medido con una unidad patrón. El metro, ya sea con una regla, con un centímetro o con otro aparato de medición, tiene una unidad patrón. En cambio, cuadernos, dime, ¿con qué instrumento mides tú cuentas los cuadernos? ¿Hay un contador de cuadernos acaso? Tú solamente haces un conteo, ¿sí o no? ¿Sí? Esa es la diferencia. Cinco metros, yo lo mido con un instrumento, mientras al decir ocho cuadernos, indico la cantidad. Ambos tienen una cantidad y una unidad respectiva, ¿no? Cuadernos y ocho, ¿no? Con el ejemplo. Pero eso no son magnitudes físicas, son otro tipo de magnitudes. Entonces, ¿qué tiene la diferencia? Una magnitud física es aquello que puede ser medido por un instrumento, por un instrumento, ¿ok? Esa es una magnitud física, por un instrumento patrón, que tiene una unidad patrón físicamente. Por ejemplo, tenemos la masa, el tiempo, lo mides con un cronómetro, el tiempo, el peso, que no es lo mismo que la masa, ya les vuelvo a recalcar eso, la temperatura, el volumen, hay que medirlo, luego hacer un cálculo, la presión con un tensiómetro, ¿no? Con un barómetro, se me dice, ¿no? La intensidad de corriente con un amperímetro, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que puede ser medido con un instrumento de medición, para la redundancia, será considerado magnitud física, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se clasifican estas magnitudes físicas? El día de hoy vamos a ver el primer tipo, según su origen. Y también hay según su naturaleza, que lo vamos a reforzar la siguiente clase. El día de hoy solamente lo mencionaremos según su naturaleza, solamente lo mencionaremos, ¿ya? La siguiente clase, en la segunda parte, lo vamos a reforzar. Según su origen, tenemos tres tipos de magnitudes físicas. Las magnitudes físicas fundamentales, las magnitudes físicas auxiliares, o magnitudes auxiliares, las césicas, y las magnitudes físicas derivadas. Las magnitudes físicas auxiliares, como su propio nombre lo dice, utilizamos ciertas magnitudes en nuestro cotidiano uso de la matemática, principalmente en el área de trigonometría, ahora la vamos a ver. Las magnitudes físicas, cabe resaltar y recalcar, las magnitudes físicas fundamentales son únicamente siete. No son seis, no son cinco, no son diez, no son infinitas. Son solo y únicamente siete, chicos, por favor. Tener eso claro porque, créanme o no que ha venido una pregunta de examen de admisión así, directa. ¿Cuántas son las magnitudes físicas fundamentales? Solamente daban un número, no más para marcar, ¿no? Pero muchos inclusive se equivocaron. Esa era una pregunta prácticamente regalada. El 100% de los posulantes le dio a responder correctamente siete, pero lamentablemente solamente se llevó a un 40, 50%, si más no recuerdo el porcentaje de respuestas correctas de esa pregunta. Entonces, hay la evidencia de que hay una falencia en la parte teórica, ¿no? Así que es importante tener mucho cuidado en cómo interpretar y cómo leerle correctamente lo que estamos mostrando. Entonces, ¿cuántas magnitudes físicas fundamentales hay? Solamente siete. Igual que los días de la semana son siete, ¿ok? Los colores arcoílicos son siete. El número cabalístico, ¿no? El número, inclusive, los siete mares, ¿no? Los siete días de la semana son siete. Las magnitudes físicas fundamentales. No hay más ni medio, ¿ok? Fue pregunta de examen de emisión y, lamentablemente, el 100% no respondió cómo debía haber sido, ¿no? Pregunta de examen de emisión a San Marcos fue. Ok, en 2002 o 2003. Ya más de 20 años esa pregunta. Ok. ¿Cuáles son estas siete magnitudes fundamentales? Que las vamos a ver también en la siguiente clase y las subsiguientes como parte básica. Por eso son fundamentales. Son la longitud, masa y tiempo como las tres primeras más importantes de las fundamentales. La longitud, la masa y el tiempo. La longitud cuya unidad de medida asignada principal es el metro, la masa, el kilogramo y el tiempo en segundo. Los símbolos, M minúscula para metro, KG minúscula. Ojo, es K y G minúscula. Muchos cometen el error de poner K mayúscula, pero es una K minúscula para sacarse. Es KG minúscula para la masa. El kilogramo, el segundo, se representa como S minúscula. ¿No? Ok. Esas son las tres primeras que quiero resaltar. Que quiero, que quiero, este... Ok. Son las tres primeras... Estas tres primeras las quiero resaltar porque son importantes para nuestro estudio. ¿No? Estas tres primeras las quiero resaltar porque sí o sí la van a ver a cada rato. ¿No? Entonces, las siguientes cuatro son también importantes, pero no son tan, 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 tan importantes como les acabo de mencionar. Ok. Estas cuatro siguientes son... Buenas tardes, Han. Estas cuatro siguientes son la intensidad de corriente, la intensidad luminosa, la temperatura y la cantidad de sustancias. La intensidad de corriente es, este, lo que denominamos, valga la rondancia, lo que vemos, la medición en lo que es la corriente eléctrica, y esta se mide en amper, simbolizada con una A mayúscula. La intensidad luminosa, la cual ya está entrando mucho en... No lo vamos a utilizar mucho a lo largo del curso de física, prácticamente nada, solamente ahora. Pero lo van a ver aquellos que van a llevar la carrera de, por ejemplo, de arquitectura, de ingeniería civil, van a ver bastante lo que es la intensidad luminosa. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos lumines, cuántos, cuántas candelas tiene una habitación? ¿O cuántas candelas debería tener una habitación que esté correctamente iluminada? Esa pregunta se la hacen los arquitectos, ¿no? ¿Por qué debería tener un foco en vez de dos? O de repente debería tener tres focos en una habitación para que tenga una correcta iluminación, ¿no? ¿Cuántas candelas debería haber en tal habitación? Esas justamente son las preguntas o las conjeturas que se hacen los arquitectos al momento de diseñar los edificios. De igual manera, los ingenieros civiles al momento de construirlas. ¿Por qué dividir un foco y no dos focos? ¿O por qué va cuatro focos en esta habitación? De repente, esta habitación es de estudio y requiere una mejor iluminación para que se empeñe bien. O de repente va a ser una habitación de hospital y que requiere bastante iluminación porque es importante. O de repente va a ser una sala de operaciones y en vez va uno con una potencia bien intensa de iluminación. Es depende de luz, ¿no? Por eso la intensidad luminosa es importante. Pero el término candela, la ilumidad de candela, ya está también de entrada en desuso, ¿no? Varios colegas míos, arquitectos, me indican que ahora todo se mide en lo que es LM, es los lumines. Cuántos lumines hay en un determinado ambiente, ¿no? Ya no candela, ¿no? Hay una equivalencia entre candela y lumines, ¿no? Ok. La radiación, me dice Gerard Surko. La radiación. Claro, también tiene que ver mucho el tema de la radiación y la iluminación en un determinado ambiente. Pero la intensidad luminosa, como les digo, tiene una unidad de candela en esta unidad fundamental, pero actualmente se utiliza la unidad de Luminex, ¿ya? Luminex o Lumex, ¿ya? ¿Cuántos Luminex o Lumex, perdón, hay en un determinado ambiente, ¿no? Actualmente se utiliza este tipo de mediciones. La temperatura, cuya unidad de medida es el Kelvin, nosotros no utilizamos esta unidad, nosotros utilizamos la unidad más que todo el grado Celsius o centígrado, pero el Kelvin es la unidad fundamental, es más utilizada en Europa, en los países, por ejemplo, anglosajones, o en Estados Unidos, más que todo, la temperatura medida en Kelvin, e inclusive utilizamos otro tipo de medición en Fahrenheit, ¿no? Nosotros utilizamos en el Unisfero Sur la medición en tanto en Celsius y también lo hacemos en Kelvin, pero en menor medida, pero así lo hacemos, ¿no? ¿Ok? Sus termómetros, inclusive ustedes pueden ver si tienen un termómetro de mano, van a poder encontrar las dos escalas, grados Celsius o centígrados y los grados Kelvin, que se representan con una K mayúscula. Y la última magnitud física fundamental es la cantidad de sustancia que se mide en mol y cuyo símbolo también es mol. Pero esta unidad física, esta magnitud física fundamental se usa más en química. Lo vamos a ver cuando veamos esticometría, cuando veamos molaridad, cuando veamos sustancias químicas, vamos a ver bastante lo que es la cantidad de sustancias. Cuando veamos, por ejemplo, el famoso, la teoría de gases, pavo-ratón, la presión por volumen es igual a la constante de Kelvin multiplicado por la temperatura, la variación de la temperatura absoluta y el número de moles, ¿no? Que se mide en moles, sobre todo, ¿no? Y el número de moles siendo justamente el resultado de la división de la masa sobre la masa molecular, en caso que sea una molécula, en caso que sea un átomo, será su peso atómico o masa atómica sobre, perdón, su masa sobre su masa atómica o peso atómico individual, según sea el caso. Y ahí vamos a describir si es un compuesto iónico o covalente, si tiene enlace puente hidrógeno, enlace... Gracias. listo chicos se han percatado de algo como dice acá en la nota que es lo que es la simbología todos los símbolos están en minúscula a excepción de dos símbolos la intensidad corriente que está en A mayúscula y la temperatura que está simbolizada como una K mayúscula esto en honor a los científicos que dieron prácticamente años de su vida a la investigación justamente de estas magnitudes el científico Kelvin para lo que es la temperatura en Kelvin en honor a él y el científico Ampere en honor a justamente al estudio de la intensidad de corriente y por eso se escribe en honor a ellos únicamente estas dos magnitudes físicas fundamentales con letra mayúscula si ustedes ven una letra mayúscula en una unidad de medida es porque es mayormente en honor al apellido del científico que hizo el estudio correspondiente por ejemplo en fuerza se mide en Newton en honor a Silisar Newton que hizo justamente las leyes principales las leyes newtonianas o las teorías newtonianas respecto a este estudio de la fuerza igual Pascal a lo que es la presión etcétera o Joule lo que es la energía son los apellidos de los científicos que dieron justamente varios años de su vida al estudio y al descubrimiento de ciertos tipos de estas magnitudes físicas que mayormente son derivadas en el caso de los fundamentales son estas dos muy bien chicos entonces son solamente siete magnitudes fundamentales nada más dos de ellas se escriben en mayúscula su símbolo y las demás se escriben en lo que es letra minúscula ya saben por qué es mayúscula en honor a los apellidos de los científicos rápidamente las magnitudes físicas auxiliares solo y únicamente son dos nada más no hay más auxiliares solamente son dos y estas son el ángulo plano que utilizas bastante en trigonometría y el ángulo de sólido que lo vas a utilizar bastante en la universidad sobre todo cuando lleves el curso de trigonometría espacial ¿no? allá vas a ver el estereo rariano se simboliza se simboliza con SR minúscula no confundir esta sigla con señor por si acaso señor se simboliza con S mayúscula R y punto esto simplemente es SR llama minúscula y el ángulo plano más conocido como ángulo en el sistema radial que ya han visto en trigonometría se simboliza con RAT ¿no? RAT de radial ¿ok? solamente son dos magnitudes físicas auxiliares chicos por favor no confundiré y acá venimos para terminar esta parte teórica las magnitudes físicas derivadas como su propio nombre lo dice derivan de las fundamentales las combinaciones correspondientes por ejemplo el área es el producto de longitud por una longitud largo por ancho por eso es metro al cuadrado la longitud de largo se mide en metro la longitud de ancho se mide en metro largo por ancho metro por metro me sale en metro al cuadrado el volumen sale en metro cúbico ¿por qué? porque es largo metro por ancho metro y por altura metro metro por metro por metro metro al cubo la velocidad que al igual que la rapidez se mide en metro por segundo es decir cuánto la distancia que avanza en un determinado tiempo metro sobre segundo la aceleración es cuánto es el avance respecto a la velocidad de un determinado tiempo puede decir metro sobre segundo al cuadrado la velocidad angular se mide en radian por segundo aquí estamos combinando una magnitud auxiliar con una magnitud fundamental radian por c uno ¿cuánto de ángulo en radian desarrolla o barre en un determinado tiempo radian por c segundo la fuerza como le decía se mide en newton pero ese es el resultado de multiplicar la masa que está en kilogramos por la aceleración metro sobre segundo al cuadrado eso se simboliza newton ok se simboliza en newton n mayúscula en honor a nuestro científico más conocido sir isaac newton que vamos a ver muy bien noa está bien aléreme el alumno noa perfecto ok la presión se mide en pascal en honor al científico pascal por eso es p mayúscula a la energía o trabajo se mide en yule la energía sobre todo estudiado por y en honor a él j mayúscula igual la potencia en watt watt en honor también al científico por eso b doble mayúscula el potencial eléctrico o la fuerza electrómetriz se mide en vol o voltios también muy conocido pero el apellido del científico es vol en v mayúscula se representa y la resistencia eléctrica medida en on con la letra o micrón o la letra o griega en mayúscula ok son una de las magnitudes físicas derivadas a la pregunta cuántas magnitudes físicas derivadas existen una infinidad no hay un número exacto de magnitudes físicas derivadas porque cada vez inclusive salen nuevas combinaciones nuevos estudios que dan cabida a nuevas magnitudes físicas derivadas como su propio nombre dice es la combinación o está en función de magnitudes físicas fundamentales y también auxiliares también por si acaso ¿no? aquí faltó agregar y auxiliares también pero mayormente todas son fundamentales prácticamente la combinación de ellas y así uno podría ir combinando y combinando combinando y no habría cuanto acabar solamente cabe y hasta aquí hemos terminado la parte teórica de magnitudes físicas según su origen las fundamentales las auxiliares las derivadas fundamentales 7 las auxiliares son 2 y las derivadas son infinitas una infinidad de derivadas les mencioné que la próxima clase vamos a ver según su naturaleza ¿no? pero lo voy a mencionar como les indica al comienzo las magnitudes físicas escalares son aquellas que están definidas como un valor numérico y su unidad de medida ¿ok? ejemplo longitud masa tiempo temperatura densidad energía peso también ojo no confundir y recalco acá el término masa con el término peso ¿ya? la masa se mide en kilogramos mientras que el peso se mide en newton es un tipo de fuerza el peso ¿ya? mucho cuidado son dos unidades distintas solo que el común de la gente y ya la costumbre dice ¿no? como en una balancita ¿no? calcula tu peso controle su peso 10 o 20 séptimos controle su peso pero lo que mide la balanza no es el peso lo que mide es la más ¿ok? el término más ustedes ya como estudiantes de física ya saben la diferencia y ya deberían hablar correctamente ¿no? voy a medir mi masa ¿no? voy a amasarme como se dice no pesarme ojo si quieren tener su peso multiplen rápidamente el valor de su masa multiplicado por 10 es un valor rápido de cálculo rápido pero en realidad lo que es la gravedad 9,8 9,7 dependiendo del lugar donde uno se encuentre va a variar ¿no? para efectos de cálculo rápido 10 y por último solamente para mencionar algo importante que es una magnitud física vectorial son aquellas que aparte de tener un valor numérico en unidad de medida tienen una dirección es decir ¿para dónde van? derecha izquierda arriba abajo o en diagonal y por la cual tienen una dirección ¿correcto? es el ángulo que forma el vector con respecto al eje horizontal o con respecto al eje X eso ya lo vamos a ver en vectores y estas magnitudes vectoriales son la velocidad la aceleración la fuerza el desplazamiento la intensidad del campo eléctrico etcétera hay varios ejemplos de lo que es lo que es la la parte de magnitudes vectoriales ¿ok? tener mucho cuidado de miren ustedes les voy a resaltar una magnitud escalar de una magnitud vectorial que muchos se consumen si bien ambos se miden en metros ojo la longitud y el desplazamiento se miden en metros el desplazamiento es un vector justamente como como pueden apreciar atrás justamente visto la parte de vectores el otro como el otro grupo con el MRU y ahí podemos observar una pequeña diferencia el desplazamiento es un vector es decir de un punto inicial a un punto final mientras que la longitud puede ser todo el recorrido ¿correcto? que no necesariamente van a ser igual ¿ok? muy bien chicos hemos terminado con ello la parte teórica vamos a comenzar la parte de actividad de aplicación rápidamente para nosotros terminar esta temática consultas, dudas hasta aquí antes de comenzar con la con la con la grabación de lo que es su participación y por ende su calificación respectiva no profesor ok somos 20 vamos a ver su participación comenzamos entonces chicos muy bien primera pregunta indica cuál no es una magnitud física fundamental velocidad 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 muy bien Palomino Ariadna velocidad Romy velocidad muy bien velocidad Romy García son las manos ¿sí? velocidad también perfecto velocidad salud salud velocidad muy bien la respuesta es velocidad ¿por qué? porque es una magnitud física derivada ok es una magnitud física deriva la longitud magnitud física fundamental temperatura magnitud física fundamental tiempo magnitud física masa magnitud física fundamental la velocidad es una magnitud física derivada pregunta número 2 ¿cuál de las atractivas presenta una magnitud física fundamental? tiempo tiempo kilogramos no porque eso es una unidad de una magnitud es una unidad del s otra cosa muy importante antes de comenzar por seguir perdón estas unidades no son las únicas con la cual se mide esta magnitud sino que esta es la unidad pero no es la única ojo en la única unidad porque el tiempo también lo puedo medir en horas el tiempo también lo puedo medir en horas ok muy bien chicos la pregunta número 3 una magnitud física fundamental tiene se ha podido ver a ver que me contesta una magnitud física fundamental qué cosa tiene una magnitud física fundamental valor numérico y unidad dice valor numérico unidad también valor numérico y unidad adriana adriano servera dice en la castro grande valor numérico y unidad y más muy bien valor numérico y unidad todos tienen valor numérico y unidad profesor dirección eso también ha sido pero pregunta de examen de emisión chicos por si acaso todas las magnitudes fundamentales sin excepción son escalares y al ser escalares que cosa tienen valor numérico y unidad entonces las magnitudes fíjense escalares las son todas son escalares ojo y aquí lo voy a agregar para que quede claro todas son magnitudes físicas escalares es decir ninguno tiene dirección ninguno tiene ninguno es un vector todas son simplemente unidad con su respectiva pero un valor numérico con su respectiva unidad a ninguna es vectorial aquí si hay vectoriales por ejemplo la velocidad de aceleración son vectoriales el área es escalar no el volumen es escalar aquí hay combinación tanto escalares como vectoriales pero las fundamentales todas las siete sin excepción son escalar por si acaso para que tengan en cuenta problema número cuatro indicar la relación correcta cuál sería la c 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 muy bien fuerza se mide en newton fuerza se mide en newton muy bien fuerza se mide en newton muy bien chicos indicar la relación correcta en este caso como pueden ver es la magnitud con su respectiva unidad la presión no se mide en kilogramos y que se mide en pascal la masa no se mide en metros se mide en kilo gramos la temperatura no se mide en amperes se mide en kelvin y la energía no se mide en kelvin se mide en joules ok ya según su origen sin pregunta número cinco según su origen según su origen cuál es en qué se vienen las magnitudes físicas facilito la c la c la c la c la c la c en realidad le falta algo también a la respuesta no en realidad son tres no pero acá está mencionando dos así que no hay ningún problema estas dos estas dos son la correcta fundamentales derivadas pero también auxiliares no debería también haber aparecido acá para completar correctamente pero han mencionado estos dos muy bien pregunta número seis es una magnitud física fundamental elvin elvin la de la de la de la de la de joven kelvin kelvin no kelvin es una unidad te está pidiendo una magnitud tiempo sería tiempo tiempo a ver disculpe disculpe no he leído bien no es una magnitud física fundamental yo leí es una no es claro kelvin si tienes razón matías porque esto es una unidad porque esto es una unidad esto es una unidad por eso es la respuesta aquí yo leí es no me percaté del término no acá dice no es una magnitud física fundamental longitud si es una magnitud física fundamental el tiempo también la masa también la temperatura también pero kelvin no es una magnitud kelvin es una unidad acuérdate una cosa es la magnitud y otra cosa es la unidad con que se mide esa magnitud ¿no? a veces no confundir magnitud con unidad ¿no? aquí sí un laxus no vi el término no y por lo tanto la respuesta correcta es la letra B como dijo su compañero Palomino y quien más no está en la grabación nosotros listo chicos problema número 7 ya para terminar y terminando la unidad de Pascal en el SI presión 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 es la unidad de presión 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 muy bien muy bien Romy Palomino Arianna sin más David muy bien perfecto 8 indica el grupo de unidades que no corresponde al SI a ver aquí hay que tener cuidado en la A metro si corresponde segundo si corresponde kelvin si corresponde candela corresponde al SI mol segundo también newton si corresponde Pascal acá está el detalle libra libra no corresponde un sistema llamado el sistema inglés o SLUM es un sistema ya que está entrando en desuso mayormente todo vamos a llevar el sistema SI el sistema internacional la mayoría de países lo utilizan pero hay pocos países que todavía son reacios a este tipo de de cambios en el mundo y netamente utilizan el sistema inglés por obvias razones quien lo utiliza quien se reace inglés es Inglaterra principalmente y también sobre todo Estados Unidos también utiliza el sistema SLUM o sistema inglés en el Perú profesor utilizamos el sistema inglés si chicos por ejemplo cuando ustedes van a la ferretería se han tenido esa oportunidad de comprar clavos por ejemplo denme un clavo de una de dos tres pulgadas de una y media de dos cuartos son pulgadas el término pulgadas es el sistema inglés el sistema inglés ok mucho cuidado con ello el sistema inglés el sistema inglés ok antes utilizábamos la libra para mí denme una libra de mantequilla ahora utilizamos de 100 gramos de mantequilla por ejemplo igual los clavos clavo de una pulgada clavo de dos pulgadas igual que ustedes tienen la oportunidad de comprar madera la madera lo venden por metro cúbico perdón por pie cúbico no por metro cúbico pie cúbico un pie es equivalente a 12 pulgadas y una pulgada es equivalente a 2,54 centímetros o 254 o 25,4 milímetros como quieran hacer entonces eso es justamente las unidades respectivas problema número 9 a ver escribe verdadero o falso según corresponda a cada magnitud en la 1 a cada magnitud en la 1 a cada magnitud en la 1 a cada magnitud física fundamental le corresponde una única unidad de medida falso si bien le corresponde una única unidad de medida principal sí pero no es la única unidad de medida que recibe porque por ejemplo el tiempo no únicamente se mide en segundos también lo puedo medir en horas lo puedo medir en semanas lo puedo medir en días lo puedo medir en años el tiempo así que no es la única unidad que sea la unidad patrón es una cosa pero no es la única unidad ¿está claro? no es la única unidad que las magnitudes físicas tienen fundamentales sobre todo problema número 2 dice el tiempo es una magnitud física verdadero 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 muy bien el tiempo es una magnitud física fundamental perfecto la velocidad no es una magnitud física fundamental verdadero verdadero no lo es ¿qué cosa es? una unidad de SI no muy bien es una magnitud física derivada ¿quién contestó? ¿quién me dijo eso? Romy García Romy García muy bien Romy es una magnitud física derivada muy bien Romy eso viene a ser la velocidad una magnitud física derivada y por eso aquel enunciado es correcto la velocidad no es una magnitud física fundamental no lo es porque es derivada correcto es verdadero lo que el enunciado que te dice que no es problema número 10 pregunta 1 Pascal es una magnitud física derivada verdadero falso 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 profesor porque Pascal es una unidad muy bien el Pascal partiendo de que dice que es una magnitud ya es falso así te hubieran dicho derivada o fundamental o lo que sea es falso porque el Pascal no es una magnitud es una unidad partiendo desde ahí dos la unidad las unidades fundamentales son metro gramo y segundo verdadero falso verdadero 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 me dice verdadero 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 me dicen y la respuesta es falso donde está el error a ver que me dice donde está el error que no es derivada no donde está el error una dos en gramo en gramo muy bien acá está el error chicos las unidades fundamentales porque así se llaman porque son de las magnitudes fundamentales son el metro sí ahí está metro son el kilogramo no el gramo y el segundo la más principal acá decía metro segundo correcto y gramo no kilogramo por lo tanto es falso por este motivo es falso hay que leer bien y basta que con uno sea el correcto para que sea falso ya todo a ver es un error común chicos no se preocupen no 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 se no se sientan mal si han contestado verdadero es falso es un error común porque a veces no se lee bien hay que leer correcto leer bien así como yo me confundí acá por no leer el no es común también a veces no leer y analizar bien así que no para eso en la clase justamente para ir corrigiendo inclusive yo también me puedo equivocar no hay ningún problema no tengo ningún problema en aceptar que me equivoco somos humanos y errar es parte de nuestra naturaleza lo incorrecto sería no aceptar que te equivocaste eso sería incorrecto eso sería inhumano ok muy bien tres la fuerza es una magnitud física derivada verdadero verdadero dicen verdadero David no le dice verdadero Romy verdadero verdadero y la respuesta es la fuerza es una magnitud hasta ahí sí física perfecto derivada verdadero muy bien magnitud física derivada verdadero perfecto ok chicos entonces me está haciendo el chat ok Matías dice terminamos ay Matías ok sí hemos terminado Matías no te preocupes no te preocupes ahorita vamos a ver ok hemos terminado justo a tiempo dentro del margen ya ok vamos a revisar qué es lo que vas a hacerme en tu tarea que por favor me lo vas a enviar por whatsapp junto con tu evaluación para que no estés acumulándote de bastantes trabajos por favor porque o me están enviando o solo la tarea o solo la evaluación por favor tienen que enviármelo dos puntos seguido de su nombre y apellido completo para poderlos ubicar rápidamente en el en el en el registro si bien ya tengo casi casi la mayoría de de números ya registrados no lo tengo todo así que por favor por esta semana seguir mandando con apellidos y nombres completos para poderlos ubicar rápidamente en el registro ok chicos ya cuando tenga todo yo eh agregado y profe y la evaluación ok primero le voy a mostrar la igualdad la extensión que hay que investigar hay que marcar es para marcar en la número dos ojo no solamente es para marcar hay que dice acá indica cuántas magnitudes no son fundamentales y señáralas tienes que señalármelo ahora ¿cómo lo vas a señalar acá? puedes hacerlo de varias maneras le puedes poner lo puedes subrayar le puedes poner una X o una o un check según lo que tú quieras lo puedes encerrar en un círculo o algo o lo puedes resaltar cuando valga la redundancia con tu resaltador si te vas a imprimir la separata si no puedes imprimirla la vas a copiar pero ojo hay que señalarlas hay que identificarlas se supone que si tú vas a marcar cuatro por ejemplo debe haber cuatro marcadas si tú vas a marcar dos debe haber dos marcadas por acá o sea quiero saber cuántas son y también cuáles son esas que has tú contabilizado como magnitudes no fundamentales es lo que te estoy pidiendo mucho cuidado con la lectura la número tres cuatro es para marcar y la cinco de tu tarea es para poner verdadero y falso leer bien por favor para no cometer errores como hicimos acá tener mucho cuidado y la evaluación está sencilla también es para marcar relacionar verdadero y falso y marcar ¿ok? revise por favor bien ¿en cuántos minutos hacemos la tarea de evaluación? ¿perdón? ¿en cuánto tiempo tenemos que terminar la evaluación de física? hoy día mismo me la envías ya ni bien terminamos acá ya empiezo a lo hacer y me la envías hasta la sede de la tarde como plazo para sobre 20 sus entregas ¿ya? pasado el tiempo me lo pueden enviar sí pero ya va a ir bajando la calificación todo lo tengo grabado con la hora de entrega mientras más pronto la entrega es mejor ¿ya? el plan de dos tres de la tarde estaría una hora adecuada para que empieces a enviar tu tarea y sobre todo tu evaluación junto por favor foto nítida para poderlos corregir correctamente ¿ya? ok consultas, dudas adicionales antes de pasar a tomar la lista final dudas, consultas wow profesor muy bien a ver por favor no se salgan de la sala se ha ido uno no sé quién se habrá voy a tomar la asistencia voy a tomar la asistencia final ok gracias gracias cuídense bastante chicos el tema de la salud es importante por favor estemos bien sanitos para poder estar juntos adecuadamente ¿ya? sí porque por acá están viendo casos de COVID alrededor y también de repente por sus casas así que por favor cuídense bastante listos chicos nos estamos viendo gracias por su atención y me da gusto su participación por favor a los que no participan hablando por favor aunque se escriban en el chat porque son puntos de evaluación y si no tienen ninguna participación ya sea de cualquier caso entonces van a tener una baja nota o simplemente no la van a tener así que después no quiero sorpresa de que por qué tengo una baja nota profesor bueno será porque no participas por eso soy tímido bueno escriben en el chat ok listos chicos nos estamos viendo hasta luego chau profe chau a todos chau a todos nos vemos en la clase del trabajo chau profesor hasta luego chicos chau